Lo primero que pensaba que quería hablar contigo es, ojo, lloré mucho con tu película, lloré, o sea, lloré reacción física de llorar con cinco lobitos y últimamente cada vez me gusta más llorar en el cine, últimamente es una cosa que cada vez me gusta más hacer, que es me emociono, el otro día fui a ver el gato con botas con mi familia y también me emocioné un poco. No estoy diciendo que el gato con botas y cinco lobitos sean igual de buenos, creo que el cinco lobitos es mucho mejor, pero ya me entiendes. ¿Lloras en el cine? Sí, sí, yo creo que de las cosas que más he disfrutado siempre del cine es tener ese espacio a oscuras para llorar o para reír y para salirme de mí misma y dejarme llevar y luego se encienden las luces y ya está y sales ahí a tomarte una caña, a hablar de la peli y es estupendo. Sí, sí, sí. Es mejor que llorar en la vida real muchas veces. Es mucho mejor, es mucho mejor. Cuando hiciste cinco lobitos pensabas en que fuese una película que hiciese llorar? No, yo la palabra que sí que clave, que tenía como muy presente, no siempre tienes como conceptos o palabras que te giran mucho en la cabeza cuando estás escribiendo o luego rodando, sí sentía que la apuesta de la película era que fuera emocionante. Vale. Porque a veces nos emocionamos pero no todo el mundo lo expresa llorando, pero sí que sintieras que había pasado algo a nivel emocional en esa película, en ese viaje, en cada escena y eso sí que era como algo que tenía como un objetivo que era recurrente y que lo trabajaba desde distintos sitios. Porque yo sí que noto en las películas mucho cuando, bueno, se nota, cuando ha ocurrido algo entre los dos actores que está vivo o ha ocurrido algo que tiene más esa emoción de cuando igual algo es más funcional y cuenta una trama pero no está pasando realmente esa emoción. Y aparte es que, bueno, en Cinco Lobitos fue bonito porque de alguna manera me reafirmó en esto el ver que, jo, que es que el cine tiene esta magia, que tú estás ahí, que capturas esta cosa invisible cuando pasa, ¿no? Porque entre dos tomas aparentemente similares de alguien que entra en una cocina, dice una frase, hay en una que ha pasado algo que no pasaba en otra. Claro. Y cuando estás montando lo ves clarísimo, quiero decir, es algo invisible pero que todo el mundo, y no solo lo detecto yo como directora, sino que seguro que si llevo a mi madre o a mi vecino, te dicen esta es la buena, ¿sabes? Sí. ¿A qué ha pasado algo? Y claro, y muchas veces puede ser que hasta sea imperceptible, puede que no sepas por qué, es decir, puede que el espectador no te sepa decir por qué una escena le gusta más, una toma le gusta más que otra, pero hay algo, hay un gesto, hay un... Y pasa en la comedia, pasa en el drama, pasa en la... o sea, quiero decir, es ese momento donde, bueno, eso tiene un alma que no tenía o ha pasado algo, yo creo que luego evidentemente tiene que ver con un actor, una actriz que está conectado a una determinada cosa, que se está trabajando, o sea, todas estas cosas que sabemos luego, ¿no? Que intentamos poner en marcha para que pase el accidente feliz y es invisible, pero es precioso que una cámara pueda capturar eso y que no se toca, pero está, ¿no? Total, y la película está plagada de eso, creo que es uno de los más aciertos. Bueno, qué bonito que digas eso, pero el trabajo era un poco enfocarlo a eso, ¿no? A que pasara eso, la mayor parte del tiempo. Leí, te decía antes, estuve mirando tu Instagram, estuve mirando cosas tuyas y hay un post de Instagram en el que dices que Cinco Lopitos tenía cinco años, en el sentido de hace cinco años, años antes de su estreno, ¿era cuándo le habías dado un guión a? A Manu Calvo. Efectivamente, ¿qué es? Pues Manu Calvo es, yo a Manu Calvo le conozco desde que éramos estudiantes en la escuela de cine, nos hicimos amigos haciendo cortos, yo de script, de auxiliar dirección, el de ayuda en dirección, bueno, en el mundo corto nos hacemos amigos y estudiábamos, lo que pasa es que llevábamos como a cursos distintos en la escuela de cine, pero bueno, nos conocimos allí. Y a Manu siempre le gustó mucho como la práctica final que yo había hecho en la ECAM y empezó como a, bueno, a producir mis cortometrajes, ¿no? Y nada, es que nos conocemos al final desde hace 20 años, igual, ha sido el productor de todos mis cortos. ¿Pero ya trabaja en Cinco Lopitos? Sí, sí, y entonces él, cuando siempre habíamos hablado también de que nos gustaría intentar levantar un largometraje, ¿no? Claro. Cuando yo tengo el guión de Cinco Lopitos, bueno, la primera persona que lo ve es Manu, y comentaba, pues, bueno, molaría intentar levantarlo, y entonces ahí empezamos la andadura juntos, ¿no? Pero, aunque es verdad que yo venía a trabajar de publicidad, Manu ahí va en dirección, éramos una directora novel y un productor novel con un proyecto, ¿no? Eso me parece fascinante, porque en España todavía, bueno, y en el mundo, creo que hay muy pocas culturas, quizás Francia, pero creo que hay muy pocas culturas que entiendan lo que considera, lo que conlleva dedicarse a la cinematografía, de verdad. O sea, creo que hay poca educación sobre esto, creo que la gente cree que el cine es mucho más accesible de lo que en realidad haces, o que es en realidad un medio en el que te puedes mantener, cuando en realidad es una cosa muy difícil en España, hay muy pocos directores que se mantengan solamente dirigiendo, y que no tengan que dar clases, o que no tengan que hacer correcciones de guión, etcétera, etcétera. Entonces hay una cosa que me gusta mucho de tu ejemplo, que es, eres una persona que llega al cine con oficio, o sea, llega al cine con muchos años de oficio, con muchos años de dirección, de publicidad, con muchos años en cortometrajes, llega al cine con mucha experiencia, realmente. O sea, no quizás en largometraje y en todo lo que ello supone, pero llegas al cine, joder, con los deberes muy hechos. Bueno, lo que pasa es que también me enfrentaba a una primera película personal, ¿no? Y el viaje es distinto. Pero sí, yo llego, yo hago un recorrido, bueno, también es el, quiero decir, termino la escuela de cine, y por supuesto tengo la fantasía y el deseo de que era hacer cine y hacer películas, pero es un momento que, o yo sentí que realmente era un momento muy difícil, no había mucho interés por proyectos de jóvenes directoras o esto parecía. Y también era un momento como, ahora, por ejemplo, creo que hay más volumen de trabajo, ¿no? Incluso también era como difícil, yo empecé currando a auxiliar de dirección o de script, y también era como complicado, no era tan fácil, ¿no? Luego sí que es verdad, tengo la suerte que la publicidad se cruza por mi camino, y empecé a realizar publicidad y descubrí un mundo con el que, o sea, aparte de poder vivir, que también es importante, podía seguir haciendo y cogiendo herramientas y aprendiendo del oficio de dirigir y de estar en un set y todo esto, ¿no? Aunque fueran anuncios, que lógicamente es distinto, pero bueno, al final hay cuestiones narrativas, hay cuestiones de dirección que siempre están ahí, y te sirven como aprendizaje. Y luego, pero bueno, lo que pasa es que eso sigue el sueño, ¿no? De hacer algo personal, y entonces pues iba haciendo mis cortometrajes, ¿no? Hasta que llegué el, hasta que escribí el guión de Cinco Lobitos. También tengo que decir que, por ejemplo, yo escribía algún otro guión antes, que incluso llegué a hablar con Manu, y como no estuvimos convencidos, por ejemplo, nosotros no dimos el paso ni de intentar levantarlo, porque sabíamos que era algo que nos apetecía mucho hacer, pero también queríamos estar como... ¿Seguros? Sí, bueno, como muy enamorados de la historia, yo creo, ¿no? O sea, escribí un guión, me acuerdo que lo hablamos con Manu, pues está bien, es total, pero no sentíamos como que fuera, porque al final era un poco por amor al arte, porque tanto Manu como yo, lo que hablas, trabajábamos de otras cosas, mientras estábamos intentando levantar Cinco Lobitos, ¿no? Bueno, pues que me parece que... Entonces que fuera por amor al arte realmente, que fuera por algo que nos enamorase realmente. Claro, claro, sí, sí, que a la hora de meterse en este embolado, porque muchas veces tienes un embolado y... Bueno, es tiempo y energía, entonces es un poco decidir en qué lo quieres poner. Claro. Esta pregunta es un poco ridícula, porque siempre se la haces a la gente, y la gente te dice, no, hombre, no, pero te la voy a hacer igual. ¿En algún momento del proceso esperabas lo que te ha pasado? No, no, no. Efectivamente, tendría tenido el resultado que he querido. Vale, reformulo. ¿Cuándo te diste cuenta de lo que estaba pasando? O sea, ¿cuándo dijiste, ah, esta película va a ser la hostia? Ah, en el sentido de, lo he reducido demasiado. ¿Cuándo te dijiste, vale, esta película me va a dar muchas cosas que no esperaba? Málaga. Ya, no sé, es que ha habido muchos momentos, ¿no? Claro. Claro, es como que no es un único pensamiento, o sea, yo siento como que todo este año ha sido como una tormenta de pensamientos y de reflexiones, y, pero ha habido muchos momentos como, incluso momentos donde sentía como que ya, digo, bueno, es que es como, es como un guión ideal, porque no hay giro, ¿sabes? Es como, vamos a Berlinale, vamos a Málaga y ganamos, nos preseleccionan para los Oscar, era como, o sea, no sé, bueno, te sientes muy afortunado, muy privilegiado, ¿no? En fin. Pero, o sea, Berlinale para mí fue como un momento más de alivio, de alivio porque, claro, es una peli de producción independiente, y sabes que de alguna manera, o yo tenía la sensación de, si no te seleccionan en un festival importante y no tienes esa visibilidad, es muy difícil, ¿no? Para que una peli así asume un poco la cabeza, ¿no? Y tenga una oportunidad, ¿no? De llegar a la gente o al público. Y entonces Berlinale fue más casi como una, o sea, mucha ilusión, pero también un poco un alivio de, bueno, uf, bueno, vamos a tener una oportunidad, ¿no? De contarnos, de salir al mundo. Luego ya cuando empezó Málaga, y sobre todo la, empecé, ¿no? La proyección en Málaga, por supuesto los premios, pero viendo la conexión que tenía con el público, ahí sí que fue como, como sentir que había algo muy especial con la peli, ¿no? Yo creo que también por las conversaciones con la gente, los mensajes, todo esto, sí. ¿Cuánto hay de ti en la película? O sea, ¿cuánto hay? Hay cosas, estaba viendo la película y pensaba, hay cosas que ha tenido que vivir. Evidentemente la maternidad, evidentemente, no, ¿te has reído o no has tratado? Se ha tratado. De pronto he dicho, qué susto. No, no, ni lo pauses. No, a lo que quiero decir es con esto. Mira, te pongo un ejemplo. Hay un momento en el que el personaje de Susi, es que no quiero hacer spoiler, porque justo antes me has dicho que no haga spoiler, pero bueno, voy a intentar reformularlo. Hay un momento en el que, bueno, te lo voy a decir y luego veremos cómo edito esto. Igual se puede hacer, no lo sé, eso lo preguntamos luego, no sé. Yo pensaba que no, pero no, pero todo. Hay un momento en el que ella le explica a su hija dónde deja una serie de cosas y el testamento y cómo se va a quedar todo, ¿no? para cuando ella no esté. Que eso, mi abuela, que está viva y estupenda todavía, pero eso, mi abuela la operaron hace un par de años. Mi abuela, yo soy Doviedo, también señora mayor del norte, y hubo un momento que la operaron hace un par de años y cogió a mi madre y le dijo exactamente eso. O sea, le dijo, bueno, esto se queda así, tú te arreglas así y tú haces esto. Hay, eh, tengo la sensación de que has puesto mucho de ti y de que has puesto mucho de experiencia y que por eso la película conecta. Bueno, sí que hay, claro, no es exactamente, no es que a mí me haya ocurrido exactamente esta historia así, ¿no? Digamos, esta trama así. Pero sí, sí que hay mucho de experiencia personal y de yo observar mi alrededor también durante mucho tiempo y pensar sobre cosas que he visto o en mi familia o en familias muy cercanas. de compartir también experiencias con amigos y con amigas de mi generación, Con mi círculo más íntimo y, o sea, es un trabajo como doble, yo creo, un poco de introspección, de reflexionar, ¿no? Como porque emocionalmente esas cosas me removían o me interesaban y también de observación hacia afuera de observar lo cotidiano, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, claro que hay, hay mucho de mí. Lo que, lo que no, no sé si es como siempre, no es tanto como que sea el hecho concreto, la anécdota concreta, o sea, si hay algunas anécdotas o algunas cosas que yo puedo ubicar, ¿no? Como en qué momento, de quién o tal, ¿no? Pero hay como más sensaciones personales que yo he tenido, viajes emocionales que yo he tenido que igual no había visto reflejadas y me ha apetecido no mostrarlas en la película, ¿sabes? Me estoy dando cuenta, ¿cuánto tiempo llevas de promoción? Un año, claro, yo empecé casi porque empiezo en febrero en Berlín, en Berlinale. O sea, prácticamente has respondido sobre esta película a todo lo que se puede responder. Pues no lo sé, o sea, todo lo sé, pero bueno, yo entiendo también que hay lógicamente preguntas que se parecen, ¿no? Pero a mí también me ha servido para tener que pensar mucho más sobre mi película desde otro sitio, que es interesante esto siempre. ¿No te agota? Bueno, hay días que sí, pero también es bonito cuando de repente estoy contando, diciendo algo en la peli, descubro algo como un matiz o lo cuento de otras maneras de otro sitio, a mí, no sé, también creativamente también me refresca un poco, es gustoso. Qué bien. Sí. ¿Te podrías retirar después de Cinco Lobitos? Tú eso lo sabes. ¿Por qué me quieres retirar? No, 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 todo lo contrario, no, por favor, y de hecho, si necesitas alguien para llevar cafés. No, no, pero quiero decir, no, es como, es tan redonda, es todo tan redondo, es tan redondo, es tan redondo todo, ¿no? Lo que le ha pasado a esta película, es tan bonito, la película es bonita, a ti te han llovido elogios, y, o sea, puedes hacer como Erice, que hizo tres, ¿sabes? En plan de, ¿sabes? Y ahora está haciendo otra, pero, pero, pero bueno, se ha acobardado el hombre, ¿sabes? Pero esta cosa de directores, Salinger, ¿sabes? Sí. No, 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 no estás tentada, este nivel de comparación, no estás tentada a ser como, eso, como una persona que tenga una obra y que luego de pronto se recluya y no haga nada más, no, te apetece hacer más, claro. Te apetece dirigir más, te apetece hacer más largos, vas a hacer más largos. Sí, me apetece, creo que lo relativizo más. Claro que lo relativizas, porque conoces, claro que sí, claro que sí. O sea, todo lo que ha pasado es hipermágico, todo lo que ha pasado evidentemente pone, pone presión en mí, pone vértigo por lo que pueda venir y tal, pero es que también eso es un poco la vida, ¿no? O sea, quiero decir que nada es perfecto todo el rato, nada, o sea, para mí, ahora cuando, cuando hablan de estas cosas un poco, entiendo, creo por dónde vas, que vas por el tema de lo siguiente que venga o qué va a hacer, ¿no? Estas cosas, es como, bueno, pues es que habrá de todo, ¿sabes? Nada es una línea recta todo el rato, entonces yo estoy tan feliz de todo lo que le ha pasado en mi primera película, soy consciente de lo difícil que es, porque tengo amigos intentando levantar proyectos, yo misma he estado cinco años levantando, entonces es como, vamos, no lo cambio por nada, es maravilloso, quiero disfrutarlo y luego vendrán otras cosas, es así. Claro, ¿qué te ayuda a relativizar más? ¿Ser madre? ¿Tu experiencia profesional? ¿Ser de Bilbao? Perdón, ¿ser de Baracaldo? ¿Ser de Baracaldo ayuda mucho? ¿Verdad? Sí, no hay nada como ser de País Vasco, para que la vida no te emocione mucho en ninguno de los dos extremos. pero por Baracaldo, también un poco por ese entorno, pero, no, y muchas cosas, supongo que el hecho de, la verdad, creo que el hecho de haber hecho la peli, bueno, no sé si tarde o no, pero de haberla hecho ya con unos años, me refiero, habiendo vivido ya otra serie de cosas, pues es que te ayuda a relativizar esto y muchas otras cosas, ¿no? Porque ya has vivido, bueno, cosas como, no sé, tienes otra perspectiva de la vida, ¿no? De disfrutarla. Tengo una pregunta, que igual es una pregunta que se debe haber hecho menos trabajo de documentación del que debería, y te pido disculpas en antemano, pero ahora me acaba de interesar, antes de Cinco Lobitos, ¿cuál era tu mayor orgullo profesional? Bueno, hay un corto que se llama Day 6, que me gustaba mucho, este corto, ¿no lo he visto? ¿cómo? Es un corto sobre el bullying, lo rodé en Estados Unidos, bueno, por una serie de casualidades y tal, pero era un trabajo que para mí fue muy personal, y tocaba un tema que me, sí, que me tocaba muy de cerca también, y era un trabajo, bueno, es un cortometraje, o sea, quiero decir, es un trabajo de alguien que se está buscando y tal, pero lo recuerdo como con mucho, bueno, con mucho cariño, y sí, me siento... Qué curioso, siempre me gusta cuando conoces a alguien en un momento de su vida, en el que hace X tiempo pensaba que su vida era una cosa, y de pronto le llega una experiencia nueva, y de pronto eso cambia todo, o sea, bueno, es interesante. ¿Merece la pena tener hijos? ¿Merece la pena tener hijos? Guau, vaya pregunta. Pues no lo sé, la verdad, o sea, bueno, quiero decir, no lo sé, que creo que depende de cada persona, en mi caso sí, en mi caso sí, y eso no quita para que no sea perfecto ni nada parecido, ¿no? Pero sí, en mi caso sí, 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 pero creo que también que depende de cada persona. No sé, ¿merece la pena vivir, probar cosas, hacer cosas? Quiero decir, es que es una pregunta un poco... Ah, sí, sí, vivir y probar cosas, sí, no, la respuesta es sí, hombre, evidentemente, pero tener hijos no tengo, y no me queda claro, por las experiencias de los demás, no me queda claro. Bueno, es que claro, es que por eso decía, ¿no? Que cada uno lo vivirá de una manera. En mi caso sí, en mi caso siento que ha merecido mucho la pena por muchas cosas, sí. Vale. ¿Qué años tienes? ¿Tienes dos hijos? Tienes... No, tengo uno de siete. ¿Tienes uno de siete? Claro, es que es... Bueno, esto es una pregunta muy abierta, pero... ¿Te apetece que sea una persona mayor? ¿Mi hijo? Sí. ¿Ya? ¿Ahora mismo? Sí. No, no, no. No, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por correr el tiempo? Hay una cosa en la película muy chula que es la relación entre... No me acuerdo nunca de los nombres de los personajes, ¿cómo se llama? Y se debe a las edades, ¿no? Se debe a las edades de... No sé, siempre pienso que no es lo mismo la relación que tienes con tus padres cuando tienes 10, 20, 30, 40, 50, y hay cosas que aparecen y desaparecen, y hay cosas que te llevas y cosas que pierdes. Y como padre tiene que ser... Tiene que preocuparte de alguna manera, o tiene que generarte una inquietud al menos mínima el hecho de pensar en qué persona se va a convertir mi hijo. No sé si se te ocurre. O de nuevo eres de Paracaldo y todas estas cosas. No, 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 no. Hay muchas inquietudes y muchos temores, ¿no? Cuando eres madre o padre. Pero también pasa una cosa muy bonita, y es como que de repente, y eso por lo menos a mí sí me ha pasado, ¿no? Es como que redescubres un poco tu infancia. Redescubres las etapas. Igual cuando llega la adolescencia digo otra cosa. Ahora como estoy en la infancia, estoy en un momento muy dulce en ese sentido, ¿no? Y esto es como, wow, como experiencia. Es como muy increíble. De repente como acordarte de cómo eras de niña, qué cosas viviste, verla a través de los ojos de tu hijo. Sí, y luego, bueno, sí, intentar hacerlo lo mejor posible, pero también sabiendo que hay cosas que escapan a tu control, ¿no? Sí. Sí, me imagino, sí. Es que con todas las películas que veo últimamente, que hablo de padres e hijos, todas me parecen que todas las redescubro en los últimos años de mi vida de una manera que no las había vivido antes, y las cuestiono de una manera que no las había vivido antes. Pero esto es una cosa personal y... Ah, pero ¿cómo cuáles? ¿A qué te refieres? ¿Qué película estaba viendo el otro día que estaba diciendo esto? Es que me vuelve a salir el gato con botas porque la vi con mi familia el otro día con... ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿Qué no lo ha visto? Me gustó mucho. Está muy bien. Está muy bien. Pues probablemente con tu hijo, si la vas a ver, es la hostia. Sí, sí, sí. Es muy, muy divertida. Y había una escena en la que, bueno, hay un momento de familia y tal, y digo... No lo sé. Es curioso. Siempre había pensado que la familia se interpretaba de una manera. Y a medida que crezco, la interpreto de muchas otras. Y una de las cosas que me ocurrió con tu película fue eso. Que, sin estar yo en el mejor momento de mi vida con mis padres, me sentí muy identificado con una familia que tampoco estaba muy preparada para quererse de manera blanca y limpia y directa, pero que a pesar de eso encontraban formas de demostrarse cariño y me pareció, no sé, tan veraz. Me pasó toda la vez en todas partes. No sé si la has visto. No la he visto todavía. Bueno, me pasó eso. Digamos, hay una cosa en la que pensaba cuando vi la película y cuando salí, cuando la terminé, que es... Habitualmente cuando veo cine costumbrista, naturalista, no sé cómo llamarlo, pero cine con una aproximación a la realidad como la que tiene Cinco Lobitos, me parece que cae en lugares comunes. Y intenta empatizar con el espectador a través de lugares comunes. Y Cinco Lobitos no hacía eso. No, Cinco Lobitos llegaba a ti a través de una historia muy particular y a través de personajes reales. No sé si cuando estabas escribiendo te preocupaba eso, te preocupaba darle dimensiones y capas a lo que el espectador iba a ver. Sí, bueno, yo esto que dices de alguna manera creo que lo aproximé como desde distintos sitios, por ejemplo, no tienes como un detector de clichés, haces como lecturas diciendo, lees tu propio guión diciendo, voy a leer mi... que está lo que hablaba, es un trabajo de observación, introspectivo, pero haces ese tipo de lecturas, revisiones, bueno, voy a leerlo, a ver si en algún momento salta un poco la alarmita de aquí, uy, esto es... ¿por qué? Y entonces empiezan las preguntas, ¿y por qué? ¿por qué me resulta un poco cliché? Y entonces, ¿dónde me lleva? Y al final la manera de salir de ahí casi siempre es volver un poco a lo personal, pero no solo como anécdotas o cosas que hayas podido observar, sino que siento que tiene que ver con tu mirada personal, con lo que tú has sentido sobre algunas cosas y hacer ese trabajo. A mí, por ejemplo, descubrí que me alimentaban mucho las contradicciones que yo encontraba en la familia, que es una de las cosas más bonitas, eso de este entorno que a veces es seguro, a veces nos hace sentir vulnerables, las cosas más importantes no podemos hablarlos, pero son nuestra familia, o sea, les queremos pero no podemos decírselo. Justo. Todo este mundo de contradicciones que de repente me alimentaba mucho, el guión y luego llevarlo a los ensayos o a la puesta en escena. Bueno, es encontrar como esos mecanismos yo creo que te hacen sentir que no estás cayendo en esos... Primero detectarlos igual, ¿no? O dónde está el riesgo de caer ahí y luego ver cómo puedes darle esa otra vida, ¿no? ¿Cómo trabajaste con los actores? Porque hay dos cosas a nivel, más allá del narrativo, que es espectacular y el guión es espectacular, a nivel técnico hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es esa. Me parece que son actores diferentes, me parece que vienen de lugares diferentes y todos parecen una familia, todos tienen una sensación... Transmite una sensación muy bonita. ¿Cómo trabajabas con ellos? ¿Había alguna norma, alguna guía en general para todos? No. Esto de la dirección de actores que es verdad que siempre genera como... Yo creo que siento como mucha curiosidad. El otro día estaba en la escuela de cine, estábamos dando una charla y lógicamente... Yo me acuerdo cuando yo era estudiante es como siempre como este mundo de cómo se dirigen actores, ¿no? Porque es verdad que es lo voluble, lo emocional, lo técnico al final es dos más dos, pues sales total. Yo siempre siento que cuando tengo que contestar a estas preguntas, como que es un trabajo un poco... Claro, no hay como una norma concreta, ¿no? O sea, es como un trabajo de entender cuáles son como los pilares o las claves o las que quieres trabajar. Intentar enfocar cada escena para llegar a eso o también la relación con ellos, ¿no? O sea, hay como muchas... Siento que es como un trabajo muy de... Bueno, primero es una construcción con esos cuatro actores estupendos, por supuesto, ¿no? De querer trabajar de una determinada manera, pero como un trabajo muy de todos, de pico y pala, de buscar cositas, de incorporar esto, de estar flexible a poder probar otra cosa, ¿no? O sea, como que no hay un decálogo. Y en ese sentido es entender que eso está vivo y luego, bueno, que sí que hay cosas que evidentemente, pues, decidir como que quieres trabajar, ¿no? Nosotros teníamos que conseguir una familia, ¿no? Pues buscas ejercicios, buscas improvisaciones que primero que hagan que nos conozcamos todos, que entendamos cómo vamos a trabajar en el rodaje y luego que generen ya esos vínculos, esas familiaridades, ¿no? Luego intentar entender mucho, ¿no? Pues cómo discute esta gente, cómo se quiere, qué no se dicen, ¿no? Porque estas cosas alimentan también. Bueno, pero es lo que te digo, pero son como muchos ejercicios, muchas pequeñas cosas, ¿no? En ese trabajo, ¿no? La otra cosa que te quería preguntar como directora es... Quizás ahora te digo esto y me corriges, ¿eh? Y por favor hazlo si es así. Pero hay un... La película es, ¿cómo decirlo? No mueves la cámara demasiado, tienes una... Propones las escenas de una manera más estática que creo que le viene perfectamente y que tiene sentido, pero luego, claro, viendo por ejemplo los trabajos que has hecho en publicidad sin ir más lejos, has hecho grandes momentos de steady, de con grúa, con... Has hecho cosas más, no sé si divertidas es la palabra, o más loca, o más... Sí, formalmente más vistosas igual. ¿Verdad? Háblame de esto. ¿No querías en Cinco Lobitos irte a esos extremos? ¿O no te apetecía por ser el primer largometraje? Claro, yo decidí, mira, el mundo de la publicidad, que es estupendo, ¿eh? Y me ha dado muchísimas herramientas y muchísimas cosas buenas, pero trabajas mucho con referencias y trabajas mucho referenciando las cosas y leyendo códigos, descifrando este código, esa tendencia se hace así, tal, no sé qué, y además bebe mucho de intentar ser visualmente muy, siempre como, bueno, potente, ¿no? Y llamativo, tal, ¿no? Y yo quería como... Pero es verdad que eso es un mundo muy referencial, ¿no? Siempre estás como referenciando, pues esto que se parezca, explicándole a alguien lo que se tiene que parecer y tal. Claro, y esta era mi primera peli, una película personal, y quería... Y casi, casi no vi otras películas, o sea, no quise entrar en eso, ¿no? Quería como intentar encontrar quién era yo. Claro. Y también como escuchar la historia. Claro. En vez de intentar imponer como una tendencia visual, un código visual, o sea, tampoco quería parapetarme en eso, ¿no? Yo sí que estoy cómoda en el set de rodaje, en lo técnico, en una narrativa, pues eso, más... o más publicitaria o más vistosa, pero sentía que iba a ser un poco parapeto, ¿no? Como ponerle, bueno, un barniz molón, ¿sabes? Y quería como... Claro, un poco como un maquillaje, no, pero lo sentía un poco como un parapeto, ¿no? Como digo, no, pues voy a arriesgar, o sea, en el fondo era un poco, mira, tengo la oportunidad de hacer una película, que no sé si voy a hacer mal, y voy a arriesgar y quiero escuchar la historia. Y entonces la apuesta era... Yo me di cuenta que, bueno, que la apuesta era por el trabajo actoral. Era porque sostuviera esa emoción y... Quiero decir, no sé, yo pensaba en las pelis de Casavetes, pensaba en las pelis de Corea Edad, ¿no? Esas sensaciones que había tenido, ¿no? Que no sé dónde está la cámara, no me acuerdo dónde está la cámara. Luego lo pienso y pienso así, la apuesto aquí, pero en ese momento yo estoy con los personajes. Y quería jugar a eso, quería jugármela a eso, y entonces, claro, me iba dando cuenta, pues eso, que me iba pidiendo la historia, que no podía estar, no podía tener a los actores muy pendientes de condicionamientos técnicos, porque al mismo tiempo quería que ellos pudieran tener un margen de maniobra, que pudieran improvisar un poco, o flexibilidad, ese tipo de cosas, ¿no? Y todo eso yo creo que fue definiendo el estilo visual de la peli, de una cámara casi muy invisible, muy testigo, muy discreta, ¿no? Tiene todo el sentido. ¿Trabajaste también en montaje? Sí, pues has dicho que sí, que también formaste parte, evidentemente, del montaje. Sí, claro. No sé si tú tenías, dirigiste, o sea, ¿eres la montadora de la película o tienes un director? No, trabajo con mi montador. Vale. Trabajo con Andrés Gil, que también está nominado, que es su primera nominación, porque Andrés también es otro amigo de la escuela de cine. Qué guay. Con Manu, sí, y ha montado muchos cortos míos, hemos montado mucha public, y también su primera peli y su primera nominación, que me hace mucha ilusión. ¿Le has dado primeras nominaciones a mucha gente? ¿Le has dado, no sabía esta, a Ramón Barea? A Ramón Barea. ¿Qué más primeras nominaciones has conseguido? Bueno, no, que yo sepa la de Andrés en montaje, la de Ramón Barea, que era como todos pensábamos que estaba nominado, había estado nominado, y no, luego se me dio cuenta que no. Yo creo que esas dos... Ah, pensaba que más. Sí, no sé, igual yo tampoco soy muy buena con estas cosas, porque lo de Ramón, por ejemplo, salieron, yo no había caído, caímos luego. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Y bueno, entonces el montaje lo montaba Andrés, y lo montamos mano a mano, bueno, los dos, ¿no? Y también ahí intentábamos un poco preservar siempre, era un poco el... Yo le empujaba mucho a Andrés, ¿no? Todo lo que nos sientamos como real, o que no tiene emoción y tal, lo sacamos, no pasa nada, lo sacamos. Vamos a confiar en que... Vamos a confiar en que el espectador es listo, en que el espectador le gusta un poco de misterio, pero sí, un poco esto. ¿Qué tal llevas estos meses antes de los Goya, que son la cosa más divertida y a la vez más falsa que existe? ¿Pero lo de falsa? ¿Por qué lo dices? Bueno, yo estuve nominado por Selfie y... Es divertidísimo, es divertidísimo. Es tan divertido. Hay tantos familiares que te ven como una persona exitosa cuando nunca te habían visto como una persona exitosa. Hay tanta gente de la industria que se te acerca y te habla y es cariñoso y luego no te vuelve a hablar. Hay... Te entrevista a gente y te pregunta cosas que te hacen sentir increíble y luego ves que en realidad estás rajando de ti a tus espaldas. Este tipo de cosas. Da igual, es divertidísimo, es divertidísimo. No sé, mi pregunta es... Claro, pero a mí me llegó también... Yo tenía 25 años y... Ah, 25 años, eras muy joven. Sí, era muy joven. Y no entendía nada. Me parece distinto, claro, vivirlo. No entendía nada, no entendía nada. No entendía nada y me dejé llevar por tres o cuatro sensaciones que ahora pienso y digo, ah, era un pringao. Y... Tienes 25 años. Ya. Entonces, claro, imagino que a ti hay una parte que no te endulza tanto y relativizas más porque eres más lista y... Más mayor. Bueno, entonces, ¿cómo lo estás viviendo? Y luego te sigo preguntando cosas. Entonces... Yo lo estoy viviendo... Bueno, a ver, es que es lo que te decía de... O sea, yo sé que también que esto es como un poco... O sea, entiendo, ¿no? Es como esta vorágine, este boom, este todo. Pues es momentáneo, por supuesto. Momentáneo. Ojo, pero también es que es lo que digo. Es que yo lo pongo en perspectiva y es que sé lo difícil que es todo lo que ha pasado con Cinco Lobitos, ¿no? Entonces, ya solo eso me da como, no sé, como una sensación de haber vivido un poco un milagro. O sea, cuando pienso que los cuatro actores maravillosos que apostaron por mi historia, que he dirigido, los cuatro están nominados, es que es como... Tengo que ponerlo un poco en perspectiva y decir es que es muy fuerte que haya pasado esto. Ya. Que la película esté nominada mejor película. Es mi primera peli. Entonces digo, bueno, esto tengo que disfrutarlo. Sé que va a ser muy bueno para otras cosas en el futuro. Y ya está. Y luego, pues bueno, pues sí, claro, hay... Quiero decir, todo en la vida es un patio de colegio, ¿no? O sea, quiero decir, todo lo que pasa en un patio de colegio... Sigue reproduciendo. Luego, yo creo que se sigue reproduciendo igual de una manera más sofisticada. Pero bueno, si lo piensas así, pues es así. ¿Hay alguien con quien te hayas topado en estos meses que te haya hecho ilusión del cine español? Tienes... Te quedaba... No lo sé. Quiero decir, ¿cómo te relacionas con el cine español habiendo trabajado en el audiovisual pero siendo esta tu primera película? O sea... Claro, yo no conocía a nadie. ¿A nadie? A nadie. No, no, es que ha sido como... Claro, también por eso yo de repente yo... No sé, de repente... Isabel Coyzeit, por ejemplo, y Javier Feser fueron súper generosos con la película. Claro. Presentaron la película en la academia. Poder conocerles, poder... No sé, un día cenar con Isabel Coyzeit en un festival. No sé, Fernando León de Aranoa. Un día me lo encuentro en un baño, en una gala. Y digo, ay, Fernando, no sabes quién soy. Pero claro, estoy viendo gente que ha admirado muchísimo. Bueno, actores, actrices. Que me encantan sus trabajos. Claro, entonces, para mí ha sido como una... O sea, la verdad que esa parte ha sido como muy divertida. Claro. Muy divertida y muy... Es divertidísimo. Pero porque realmente yo trabajaba en publicidad, entonces no se suelen tocar con el cine. Entonces yo no es como gente igual, que igual trabajaba otras cosas en el cine. O sea, por ejemplo, no sé, Manu, que es ayudante de dirección, ¿no? Y pues igual conoce a mucha gente, ¿no? Para mí ha sido como llegar totalmente de nuevas. Claro. Bueno, ¿se te ofrecen los actores? Bueno, me mandan mensajes muy bonitos diciéndome que les ha gustado mucho la peli y que les gustaría trabajar conmigo, sí. Sí, sí, pero yo lo... Claro, yo lo entiendo, ¿no? O sea, quiero decir... Joder, claro. Y es guay, quiero decir, es muy gustoso como directora decir, oye, estoy aquí. Que sepas que estoy aquí, ¿no? Y claro, yo me miro los Instagram y miro las cosas porque también es como... Por ejemplo, a mí con Cinco Lobitos me pasó. Yo tenía... A Laia Costa la tenía como en el disco duro desde que había visto una serie de trabajos de ella y tal. La tenía ahí y cuando llegó de repente el momento era como, uy, ¿en qué piensas para este personaje? Pues es que pienso en Laia Costa. O sea, quiero decir, como que vas... No sé, te vas guardando como trabajos y gente. O sea, no sabes cuándo, pero dices, bueno, igual en algún momento, ¿no? O sea, que sí, sí. Qué guay. Y además ella dice que justo... Que el guión le llegó y que fue como, bueno, esto merece un café, ¿no? Esto por lo menos merece conocernos y merece... Sí, fue muy guay también. Porque nosotros, claro, en el momento en que le... Que yo digo que, vamos, que pienso, que tengo esa intuición de que es Laia Costa la protagonista. Es verdad que Laia estaba en Miami. Estaba con la carrera internacional. Y era como muy... O sea, no era tan fácil como hacerle llegar un guión y tal. Pero bueno, la verdad es que yo... Era como esas intuiciones que te cuesta mucho renunciar como directora, ¿no? Y lo peleaba. Y yo siempre les decía, bueno, cuando nos diga que no, yo ya pienso otro... Pero vamos a intentarlo hasta el final, ¿no? Cuando nos diga que no. Y no nos dijo que no. Nos dijo, ah, pues mira, voy a... Venía a promocionar Food and Love a Madrid. Pues me tomo un café con la Lauda. Y es verdad que en ese café ya... Yo creo que ya hubo química. Y hubo como... No, es estas cosas, ¿no? Estas sensaciones, ¿no? Ella, por supuesto, quería saber más del proyecto. De cómo lo veía yo. De cómo lo quería dirigir, ¿no? Me parecía una conversación muy inteligente, ¿no? O sea, las cosas que ella quería saber, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque no le preocupaba, creo, mucho lo de que fuera una directora novel. Sino más cómo se quería plantear la... No le había gustado el guión. Cómo se quería plantear la película. A nivel visual y a nivel de otras cosas, ¿no? De logística, de los bebés, de tal. Y, bueno, y de temas, de otras cosas, ¿no? Y, nada, fue muy bien esa primera conversación. Y a partir de ahí, bueno, todavía nos quedó trabajito de levantar financiación. Pero es verdad que Laia ya nos dijo, bueno, pues si tengo interés, seguimos hablando, ¿no? Háblame del personaje, del marido, la pareja, él. De Javi. De Javi. ¿Cómo se llama el actor? Miquel Bustamante. Miquel Bustamante. Y se ha también nominado a Mejor Actor-revolución, me imagino. Sí, pero viene de un... Miquel, o sea, así como Susi Sánchez y Ramón Barea, también eran nombres que fueron primeras opciones, digamos. Él viene de casting. Él viene de... Le buscamos en un casting, sí. Está increíble, funciona fenomenal. El papel es... Hay un momento en la película en el que él tiene que desaparecer para que el personaje de la madre sea más visible. Hay un momento en el que de pronto le dibujas una serie de condiciones que le hacen irse para mostrar esa carga que supone para una madre tener un hijo, de la cual no se puede desvincular tan fácil como un hombre. ¿Cómo construyes ese personaje, el personaje de Javi? Claro, yo quería hablar de cómo estructuralmente, quiero decir que no es por una cuestión de villanía o de maldad de la pareja, pero estructuralmente por una serie de inercias laborales o sociales o culturales o del posparto, se produce que ya son ellas las que se caen como de la rueda del trabajo, se caen como a un lado y tal. Y entonces yo quería hablar de esto, porque no es una cuestión de que la otra persona sea muy egoísta o no vea lo que... O sea, que podrá ser, pero no en el caso de esta historia. Yo quería hablar un poco más de lo estructural. Lo estructural es, oye, una pareja de autónomos, ella de posparto, no hay prácticamente ayudas, no la sabía. Claro, él le sale un curro, están justos de pasta como la mitad de la población, pues decide cogerlo, ¿no? Y al final vas viendo que todo eso, al final el peaje lo va pagando ella y también cómo afecta a la pareja, ¿no? Cómo afecta a una pareja de ahora, de hoy en día, que son conscientes un poco de lo que está pasando, de, vale, este no es el modelo justo, esto no es lo ideal, pero ¿qué hacemos? Porque el día a día sigue, ¿no? Tengo un amigo, y esta frase parece como que estoy hablando de mí, es como, no, ese amigo soy yo, no. Tengo un amigo, y no sé si te ha pasado, creo que hay, que dice, y creo que hay cierto público masculino que puede entender así, que es injusto, que hay, que cuando él veía la película lo que le ocurría era que pensaba que también había una crudeza en cómo mostraba el que un padre se tenga que ir y tenga que dejar a su familia, tenga que, por trabajar y por proveer, tenga que irse. Yo nunca lo sentí así, porque creo que una historia puede contar una realidad sin estar en detrimento de otras, ¿no? Es decir, creo que tú puedes hablar de cómo sufre A, y eso no implica que niegues el sufrimiento de B, creo que no es una competición, creo que sencillamente la cámara está en un sitio, y el hecho de que haya cosas fuera de campo no implica que esas cosas tengan menos importancia, sencillamente implica que tú como director has decidido mirar la cámara en otro lado. Pero, ¿te ha llegado? ¿Esto te ocurre? Sí, ha habido del... Pero mira, es una cosa que me ha parecido chula que ha pasado con la peli, que todo el tema de las decisiones de Javi ha generado como bastante debate. Yo lo veía en los coloquios, o cuando salíamos de una proyección y hablaba la gente, o por comentarios de amigos y tal, ¿no? Pero como ese debate gustoso de cuando sales de una peli y te apetece hablar de, pero ¿por qué hace esto él? Pero no podría hacer... O sea, ¿no? Y me parece como interesante porque es como... Vale, no está claro. Es que esa es la complejidad, de que hay conflictos y hay dilemas en la vida real que no están tan claros, ¿no? ¿Cuál es la decisión correcta? Igual no hay una decisión correcta, ¿no? Yo también una cosa que intenté trabajar, mira, hablando del guión y cómo lo enfocabas, claro, yo quería hacer una peli que se sintiera como muy... A mí me fascina el mundo cotidiano. Yo creo que el mundo cotidiano está lleno de conflictos y de dramas, y que todos sentimos cosas todos los días, y que está ahí, ¿no? Y también me ha gustado otro tipo de narrativas, pero bueno, cuando escribo al final siempre termino un poco en estos sitios. Y pensaba, claro, es que a veces hay una narrativa donde los dilemas están súper claros, ¿no? Y entonces es como, vale, pues renunciaré o elegiré esto, tal. Pero es que en la vida real yo siento que es que no está tan... Y ese es el problema, que nunca está tan claro la solución, la decisión correcta, el bien y el mal, y eso es lo que hace que sea complejo y fastidiado vivir, ¿no? Y bonito también, ¿no? Y entonces siempre pienso, yo no solo Javi toma, no sé si malas decisiones o decisiones cuestionables, es que todos los personajes toman decisiones muy cuestionables, ¿no? Pues a veces empujados por el cansancio. Esto, por ejemplo, lo hablaba con Laya a veces, ¿no? Es decir, claro, es que la gente cuando no duerme... Toma atrás, que a veces, ¿no? En las películas parece que todo el mundo ha dormido muy bien y tiene toda la energía puesta en su objetivo. Después que a veces tomamos malas decisiones o estamos cansados o nos han pasado tres faenas seguidas. Total, bueno, no... Claro. Claro, es quizás una variable que se ignora demasiado, que es que tienes que añadirle a todo lo que ves en la sociedad, ¿no? Hay que decir a los papas, a los reyes, a los presidentes de gobierno, a toda esta gente, tienes que añadirles que se cansan, tienes que añadirles que se emborrachan, tienes que añadirles que están tristes, tienes que añadirles que son inseguros, tienes que añadirles todo esto. Están vivos, tienen un cuerpo, tienen personas alrededor, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y a veces es que es verdad que hay narrativas que se construyen, pues eso, ¿no? Igual con una... Que es que está muy bien, ¿eh? Que es otro código y tal. Pero es verdad que yo quería jugar a lo cotidiano y yo sentía que lo cotidiano, pues bueno, funcionaban mejor estas cosas. No te quiero robar mucho más tiempo, Lauda. Tenía una pregunta que también es genérica, pero te pregunto... La pregunta es, ¿qué hay en tu película que el público no ve? Y te la hago porque... Siempre creo que los directores tenéis... Me lo decías tú, ¿no? Ha sido interesante ver la película a través de los ojos de los demás. Ha sido interesante ver la película a través de la prensa o a través de los coloquios o a través de todos estos comentarios. Entonces, imagino que la película para ti era una cosa cuando empezaba y luego se ha convertido en otra. Entonces me gustaría volver a esa imagen que tenías de la película al principio antes de que se abriese al público. Y no sé si hay algo de esa imagen que tú tenías de la película que la gente no haya llegado a ver o a compartir contigo. ¿Que la gente no ha llegado a ver? Sí, cuando tú dirigiste Cinco Lobitos, cuando tú viste el primer corte de Cinco Lobitos, ¿sentiste algo que no has visto en los sentimientos de los demás? ¿Sentiste algo como madre de este proyecto que los demás no hayan visto? Bueno, es complicada la pregunta, ¿eh? Tengo que hacer mucha memoria, ¿no? Quizás demasiado abierta, pero... No, yo sí recuerdo más como... Sí recuerdo que todo empezó como... Quiero hacer un retrato en esto de la maternidad. De repente vi que estaba añadiendo otras capas y me estaba yendo a un mundo más familiar y sí recuerdo ese viaje. Claro, yo recuerdo un poco... Para mí ha sido un poco el viaje al revés. Me pasó que... Ver la película... Me acuerdo con Andrés, ¿no? Mirarnos, decir... Nos gusta nuestra peli. Bueno, ojalá le vaya... Esa sensación de decir, pero bueno, es una peli que nos gusta, que viene. Ojalá tenga suerte ahora. Y luego a mí lo que me ha pasado es que... Yo he descubierto con la gente que, aunque sea una peli que se mueve en lo cotidiano y en la rutina, hay como una sensación vital como más profunda, como más trascendental. O sea, no me quiero poner aquí como muy intelectual, pero es que sí que me lo ha transmitido la gente. ¿No quieres? Por favor. Es el lugar. Hemos creado un templo alrededor de la gente que se quiere poner intelectual. Por favor, por favor. Estoy, voy a caer en ello. Voy a caer en ello porque sí que lo he sentido que... Pero, perdóname, que te he interrumpido con un chiste. ¿Qué querías decir? Bueno, que... Que esta peli, ¿no? Que se construye con la rutina, con lo cotidiano, con desayunos, con gente que pone comidas, que va al mercado... De repente que la gente sí enganchaba con una sensación mucho más profunda de existencialismo, en el buen sentido de decir, por eso digo sin grandilocuencias, nada de decir, esto es la vida, la vida es un ciclo, estas sensaciones de perdonar a tus padres, a tus madres, de entender cosas en otro momento, del paso del tiempo, con ojo, que es una cosa como mucho más profunda y que sí que a mí me la... He visto que de repente que el público la percibía y la leía y era como una capa que sentía que añadían ellos a la peli. Y eso sí lo he... Sí me ha pasado. Qué bonito. Es decir, que más que el público no haya visto algo que tú sí, sino que el público ha visto algo que tú no habías percibido antes. Claro, yo creo que igual por estar muy en el montaje, en todo el proceso, pues sí veía la emoción de las escenas, si ves el tono, si ves que se cuentan los temas, o yo sentía que estaba lo que había querido reflejar y tal, pero como esta... Bueno, esta sensación como más profunda de lo que es al final vivir y el paso del tiempo en la familia, sí la he visto luego. Es la emoción que me transmitió la película cuando acabé de ver, que es todo va a salir bien. De verdad, no he dejado de pensarlo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. No lo sé, es que me ha gustado mucho tu película, ya está. Enhorabuena y gracias por parte de la doble, gracias por venir aquí y gracias por contar esto en el momento que lo has contado, de la manera que lo has contado. Creo que has conseguido una cosa muy difícil, que es que algo personal signifique mucho para mucha gente. Guau. enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Gracias por ver el video.